Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 5. A ver, haciendo el teorema de mar y tierra, la tierra, 120, sería igual a la suma de alfa más alfa. Entonces, sumando alfa más alfa, tendríamos 2 alfa. 2 pasaría a dividir, obteniendo como resultado 60. Entonces, alfa valdría 60. Esa es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad?